Un desfile especial de despedida se llevó a cabo en Gregory Portland ISD. El invitado de honor, el superintendente, el doctor Paul Clore, quien se jubila a final del año. Él anunció sus planes de jubilarse el pasado mes de abril y hoy visitó cada plantel de GPISD para despedirse de los estudiantes y del personal. Clore ha sido un educador por 46 años y su carrera lo ha llevado por muchas partes de Texas. Los últimos 19, bueno, pues, los ha pasado en GPISD. Ha sido una experiencia maravillosa. Por eso estuve en el puesto tanto tiempo. El último día del doctor Clore será el 31 de diciembre. Él planea quedarse en el área y hacer trabajo de voluntariado. Su reemplazo será la doctora Michelle Cavazos, quien fue nombrada al cargo el pasado mes de julio.